Buenas tardes a todos, bienvenides. Mi nombre es Anaí Gabriela y desde la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales le damos comienzo al ciclo internacional de charlas denominado Políticas Antiespesistas, Cuerpos, Afectos y Resistencia. Buenas tardes a todos, bienvenides. Mi nombre es Anaí Gabriela. Este encuentro es la quinta edición de una serie de ciclos que comenzaremos a desarrollar de manera virtual con diferentes compañeres de Lileca y que los desarrollamos desde noviembre del año pasado. Y este ciclo al mes de septiembre lo vamos a coordinar junto a Micaela Anzuategui y Andrés Padida. Andrés, de presentar a nuestros invitades les doy la palabra a Micaela para que nos cuente un poco más sobre el ciclo de septiembre. Bienvenida Micaela. Simplemente que recuerden que en los próximos encuentros contaremos con la presencia de Imanol López y Jorge Vélez que van a estar disertando sobre biopoder y animalidad. Posteriormente contaremos con la presencia de Cassiana López Estefan y Facundo Roca que van a hablar sobre la animalidad que nos habita y sobre la noción de holobionte que es muy interesante. Y por último contaremos con la participación de Carrie Hamilton y Gabriela Valcarce que nos contarán un poco sobre la intersección entre veganismo con estudios queer y con estudios de coloniales y también la noción de postnaturalismo. Así que esperamos que puedan seguir participando. Gracias Micaela. Les cuento entonces que hoy tenemos la alegría de escuchar a Rafael Arce y a Laura Soledad Romero. Les agradecemos mucho la invitación y para nosotros es una gran felicidad que estén en el ciclo. Les cuento que Rafael Arce es investigadora junto al CONICET, es doctor en letras por la Universidad Nacional de Rosario, también es profesor de literatura argentina en la Facultad de Humanidades y Ciencias por la Universidad Nacional del Litoral, ha publicado artículos sobre literatura argentina y sobre literatura francesa, y también es autor del libro Juan José Saer, La felicidad de la novela, y por otro lado es autor de La visitación, ensayo sobre la narrativa de Antonio Di Benedetto. Por su parte Laura Romero es profesora en filosofía por la UBA, se especializa en filosofía francesa contemporánea, especialmente en la vertiente postnichiana. Laura es becaria doctoral del CONICET y realiza su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario con un proyecto sobre la obra de Juan Ortiz. Y Laura y Rafael nos acompañan hoy con su charla titulada Tradición Nacional Cárnea y Cultura Sacrificial en Nadie Nada Nunca de Juan José Saer. Buenas tardes, Laura y Rafael, y bienvenidas. Buenas tardes, gracias, están ahí. Gracias por la invitación. Bueno, a nosotros nos invitaron, nosotros publicamos el año pasado, tuvimos el atrevimiento de publicar un par de artículos en coautoría con Laura en Nadie Vista, y bueno, nos invitaron a charlar sobre alguno de esos artículos. Y bueno, elegimos este, que tenía otro título, se lo cambiamos para la charla. Nuestra idea era, en principio, hablar un poco sobre el artículo, pero bueno, terminamos, digamos, tuvimos como un tema ahí con la organización y cuando volvimos sobre el artículo, que habíamos escrito a fin de cuentas hace dos años ya, nos dimos cuenta que en realidad iba a ser difícil charlar sobre el artículo sin que perdiera rigor, sin que quedara en una deriva un poco desestructurada y tal vez caótica, entonces lo que hicimos fue volver a escribir, glosando el artículo, por supuesto para ser leído, no tiene ningún sentido leer un artículo que está publicado con todas las referencias críticas, teóricas, abrumadoras. Así que bueno, vamos a leer lo que escribimos, repartidos entre los dos. Tratando también un poco de figurar el modo de trabajo que tenemos con Laura, yo quisiera decir algo al respecto, porque me parece que no es solamente anecdótico, sino que implica cuestiones que discutimos en el trabajo y que también muchos de los trabajos de la revista discuten, ¿no? Que tiene que ver justamente con la constitución de la subjetividad fuerte. Como dijo Gabriela, yo escribí un libro que es mi tesis doctoral sobre Juan José Sáenz hace ya diez años, y bueno, como todo tesista uno quiere dejar aquello que trabajó y... mi encuentro con Laura hace seis años y el comienzo de nuestro trabajo, de nuestra conversación sobre filosofía, sobre literatura, sobre narrativa, sobre poesía, bueno, hizo que yo revisara, que yo revisara, que yo volviera sobre mis textos sobre Sáenz, y bueno, y de alguna manera discutiera un poco mi subjetividad fuerte de tesis, podríamos decir, ¿no? Mi subjetividad fuerte de tesis, en el sentido del trabajo que uno hace solo, ¿no? Como sujeto de escritura, como crítico literario, en mi caso que sería mi identidad académica, ¿no? Y volviera sobre una obra que efectivamente, sobre la cual yo no había visto, digamos, no había prestado atención a la importancia que tiene la animalidad en la obra de Juan José Sáenz, ¿no? Un poco también para abrir el paraguas respecto de una persona que sigue escribiendo muchos años después sobre el mismo autor, ¿no? De manera que los evaluadores de Conicet, por ahí, miran y dicen este tipo que sigue robando con lo mismo, ¿no? Yo no decidí trabajar la animalidad en la literatura, sino que me encontré con la animalidad trabajando, yo trabajo por autores, me gusta trabajar por autores, y en el año 2015 escribí un trabajo sobre Antonio y Benedetto, sobre el mundo animal, que es el primer libro de relatos de Antonio y Benedetto. Entonces ahí, en la literatura, yo me encuentro con el tema, por decirlo de alguna manera, no es una problemática que yo traía de afuera, por decirlo de alguna manera. Cuando nos conocemos con Laura y empezamos a trabajar juntos y a conversar, volvemos sobre ese texto de Benedetto y escribimos un artículo juntos sobre el mismo texto. Y bueno, lo que pasa con SAAR es justamente eso, digamos, de alguna manera la conversación, en el trabajar en comunidad, en el discutir en comunidad, uno también se discute a sí mismo como sujeto fuerte que tiene algo para decir y que tiene una propiedad sobre el texto, ¿no? Me parece que este trabajo conjunto, este ida y vuelta, a mí por lo menos me permitió, yo lo pienso en ese sentido, digamos, sobre todo, me permitió discutir el sujeto de tesis, digamos, ¿no? Así que bueno, quería hacer esa primera aclaración antes de comenzar propiamente con el texto. Sí, perdón, una cosita, o sea, mi aproximación a la problemática de la animalidad empieza por la cuestión gastronómica, en mi adolescencia, que me parece como una cuestión previa a lo teórico. Sigue con la filosofía, y de alguna manera encuentro como en un terreno de hibridación entre la literatura y la filosofía, y mi objeto es la poesía, ahora estoy haciendo mi doctorado sobre poesía, literatura, pero teniendo en cuenta ese terreno de la hibridación más que lo interdisciplinario, ¿no? De ahí vuelvo sobre el problema de la animalidad, o sea, es como un derrotero largo y distinto que va tomando la problemática. Así que no sé, si querés arrancar, Rafael. Bueno, arranco. Bien. Los escritores argentinos del siglo XX y del siglo XXI suelen interrogar los textos fundantes del siglo XIX. Tal vez esta insistencia, que tiene pocas excepciones, pueda tener que ver con la cercanía de esos textos, o con lo que podríamos pensar como cierta juventud de nuestras naciones. Se sabe que construimos nuestra tradición de modo retrospectivo. Es significativo que en esta construcción se haya sedimentado el matadero de Esteban Echeverría como nuestro texto fundacional. Un texto ni siquiera publicado cuando se escribió, y conocido mucho después de la muerte del autor. La literatura argentina empieza con una violación. Es una famosa frase de David Viñas. La literatura argentina empieza con un matadero, podríamos decir también. Los textos fundantes del XIX, Echeverría, Sarmiento, Mancilla, Hernández, impulsaron la lucha contra la barbarie en nombre de la civilización, o dicho en otros términos, la lucha contra la materia en nombre del espíritu. La narrativa de Sáer es, entre otras cosas, la historia de la derrota del espíritu a manos de la materia. O también la historia del fracaso del sujeto en su intento por dominar las cosas, por someter las alteridades, por instituirse a sí mismo. En esta historia, la estrategia nunca es pretender dar voz a los que no tuvieron voz, ni constituirse en portavoz de las alteridades, ni utilizar la prosopopeya, ni recurrir a la faula. No hay en Sáer ninguna militancia por los derechos de los animales, ninguna nota feminista, ninguna reivindicación indigenista. La posición del narrador es la del sujeto civilizado humano masculino. Pero, precisamente, en su moral de fracaso, en su derrota, en su naufragio, la narrativa de Sáer permite desentrañar los mecanismos de elección de ese sujeto soberano. Nadie nada nunca es una novela acerca de la cultura argentina en su dimensión sacrificial. La relación que establece con el texto de Echeverría marca también los límites de su interrogación histórico-filosófica, los de la nación argentina. Hay otros relatos de Sáer que rebasan esos límites e interrogan los orígenes de América, como el Entenado o el Intérprete. Sáer se detiene en ese episodio histórico-mítico en el Entenado, ¿no? Se detiene en ese episodio histórico-mítico que también fascina a Borges, el del descubrimiento del río de la Plata que le costó la vida a Juan Díaz de Solís. Escribe Borges en el poema Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. El Entenado que Zaire escribe y publica inmediatamente después de Nadie Nada Nunca el Entenado se publica en 1983 y Nadie Nada Nunca en 1980. El Entenado transforma ese episodio de por sí a mitad de camino entre la historia y la fábula en un asado, es decir, en el ritual gastronómico argentino por antonomasia. La literatura argentina pero también la historia de América comienza entonces por una ingesta cárnica, por un banquete, por un asado. En el poema de Borges curiosamente se caracteriza el río con dos adjetivos que se utilizan para describir a los caballos según su pelaje, ¿no? Se habla del de la corriente Zaina y que el río era azulejo entonces porque reflejaba el cielo. Habla de río de la plata, ¿no? Zaino y azulejo. Esta adjetivación otorga al poema su, digamos, coloratura criollista. El caballo se asocia al gaucho, también al indio, y al imaginario de la llanura de la pampa aunque no sea una especie autóctona. La cercanía de la especie al habitante del suelo argentino lo conecta imaginariamente con un pasado y una naturaleza presuntamente pre-civilizatoria. En la obra de Zaire abundan los animales y especialmente los caballos. Esta insistencia en principio implica un retomar irónicamente la tradición criollista de la literatura y la cultura argentinas. Esta revisión irónica de una tradición explica también la insistencia con los asados con la descripción de su ceremonia de preparación y con las detalladas escenas de comida cada vez más variadas en cuanto al animal. Desde el primer asado mundano en su primer relato característico publicado en 1960 o sea la obra narrativa de Zaire podríamos decir o la obra de Zaire en general comienza con un asado y termina con un asado la grande pasando por el asado de cordero del limonero real y el asado de pescado en glosa hasta el asado antropófago del entenado. En nadie nada nunca cuya acción transcurre en un remoto pueblo de provincia argentino durante la década del 70 bueno remoto pueblo de provincia para una perspectiva porteña es un pueblo que está acá a 20 kilómetros de donde estamos hablando nosotros cuya acción transcurre en un remoto pueblo de provincia los caballos se enlazan al habitante de la ciudad con el hombre de las islas y del campo es decir con el hombre antiguo con el criollo pertenecen los caballos al mismo tiempo a la naturaleza y a la civilización tienen cierta cercanía con el viviente humano pero al mismo tiempo mantienen una distancia una reserva una inocencia es la palabra que usa la novela una inocencia también una y esta esta frase es de Glossa otra novela en la que aparece un caballo una densidad biológica y ontológica densidad biológica y ontológica que los diferencia de esas otras especies típicas de la región como el perro la vaca y también el mosquito que es probablemente el viviente el viviente más santafesino digamos el más local míticamente los caballos guardan entonces la memoria de la pampa no humana precolonizada incluso pre-adánico por eso parecen evocar un sentido totémico el caballo es como un dios una manifestación a la que se le rinde culto de ahí que el misterio de los asesinatos de caballos en la novela se conecte también entre sus muchas hipótesis con ciertos rituales ciertos cultos misteriosos nunca del todo clarificados como en el poema de Borges el relato policial del serial killer de caballos abunda en palabras como saino vallo azulejo doradillo lunarejo etc cada caballo asesinado tiene su historia su biografía podría decirse esta particularidad llega a su extremo con la presencia del vallo el vallo amarillo el animal que el protagonista de la novela el gato Garay debe cuidar del asesino el protagonista que curiosamente combina un nombre animal con el del fundador de la ciudad en el espacio entonces retirado de la casa al lado del río la vida parece haberse reducido a su dimensión puramente biológica salvo la lectura del libro de Sade la vida del gato se reduce a comer copular dormir bañarse en el río y relacionarse problemáticamente con esos dos otros el vallo y elisa su amante descrita casi literalmente como un pedazo de carne la carne como palabra y como imagen y el corte como procedimiento tejen y destejen enteramente la novela durante el mes de febrero en el calor abrumador los cuerpos sudan reposan se activan y se desactivan habitan ocupan un espacio como las cosas inanimadas lo que sucede si es que sucede algo lo hace fuera del espacio íntimo allá los asesinatos seriales las intrigas la política la historia etcétera todo eso está fuera pero se cierne como una amenaza lo que sucede decía es casi nulo y carece de continuidad la descripción predomina sobre la narración la novela es una sucesión de estados inconexos cortados que se yubstaponen el corte de las escenas se tematiza en el corte de la carne los pedazos de caballo cuelgan en una carnicería que el protagonista sueña elisa prepara una ensalada y corta un pedazo de carne ella misma es despedazada por la imaginación de su amante masculino la novela comienza con una escena de corte de un salamín en rodajas y termina con un típico asado rodeado de una charla mundana en la que se comenta el único acontecimiento importante que se presentifica en la historia que además está contada en presente el asesinato del comisario Leiva el comisario del pueblo alias el caballo momento crucial en el que la amenaza parece acercarse peligrosamente a la intimidad de esa casa blanca en medio de la de la nada la tentación alegórica constituye casi un anzuelo la propone la misma la misma la escritura del matadero rosista no está en el programa de la novela podríamos decir los caballos pueden ser presas de la metáfora así como el ganado es presa del mecanismo socioeconómico en el relato de Echeverría el carnicero sustituye a Rosas a sus sicarios a los federales etcétera al otro político en la novela de Sar los caballos sustituyen a las víctimas del terrorismo de estado a los asesinados por la violencia política incluso a los desaparecidos en efecto cuando los animales cobran cierta importancia en la literatura suelen funcionar como significante sustitutivo de lo humano el caballo entonces significa es una lectura posible ahora bien lo que la novela socava desde el título mismo es la posibilidad de que el sentido se dé el sentido es lo dado por nosotros por los lectores por los personajes de la novela lo humano el sentido siempre es humano nunca lo intuido en una escena en la que el gato come la carne que prepara a Elisa dice no tiene la carne ni sal ni sentido ante la presencia del vallo amarillo leemos espeso opaco sin significación empeñado en ser y prolongándola por la boca la vida el cuerpo de Elisa es igualmente refractario es una escena en la que el gato se está mirando al espejo con Elisa los dos se están mirando al espejo del baño y él la toca con un dedo en el brazo lisa o rugosa mineral o carnal el resultado no era más claro y la penetración más profunda en algún punto el horizonte del contacto se volvía cualquiera fuese el objeto que tocara liso uniforme y sin mayor significación incluso la relación sexual en la que el gato parece buscar algo un sentido o un absoluto nunca queda del todo claro es deceptiva pero nada de nuevo los mismos gemidos la misma convulsión común sin llegar a ninguna parte de modo que cuando estuvimos acostados uno al lado del otro otra vez fumando sin hablar no habíamos como quien dice avanzado nada cuanto más se interlogan descriptivamente los cuerpos los objetos los espacios vacíos menos significan menos sentido tienen las claves de la novela no están en su intriga o es por lo menos nuestra lectura no están en su intriga sino en la imaginación que despliega y que coloca todas las apariciones sean diurnas o nocturnas reales o irreales humanas o no humanas oscuras o claras actuales o fantasiosas en una misma superficie una pantalla en la que se proyectan diapositivas que es otra otra imagen de la novela la conciencia de Elisa como una pantalla opaca en la que se proyectan diapositivas puede decirse que las conciencias humanas de esta historia naufragan ante una sustancia blanda y como pantanosa de la que están hechas todas las cosas en la historia de las lecturas críticas de esta novela hay una tendencia a entender lo político como alusión a la coyuntura en la que fue escrita y publicada y de manera separada considerar el problema de lo real de las cosas de la materia todos problemas en los que la narrativa de esa era abunda y en definitiva del ser como si se tratara de dos dimensiones que solo pueden yuctaponerse la política y la ontológica más allá de los puntos de vista para el abordaje del texto que pueden ser válidos nosotros consideramos en el trabajo que hicimos que el problema ontológico es clave para pensar la animalidad en términos no de política como la entiende la crítica en el sentido de la coyuntura en el sentido de la historia política sino en términos ético-políticos un camino ya allanado por algunas lecturas que ensayan desbordar la alegoría la experiencia sensitiva de los personajes tiene perdón la experiencia sensitiva que los personajes tienen de su entorno implica una descomposición de los objetos sean cosas o alteridades humanas y no humanas que delata un desenmascaramiento inquietante tal experiencia de modo correlativo tiene como consecuencia una pérdida de la conciencia como fundamento ontológico y cognoscitivo del mundo si desconocemos o eludimos la clave alegórica el matadero de Echeverría no queda encapsulado en su sentido coyuntural el matadero literal en contraste con el metafórico no sustituye al viviente humano por el viviente no humano sino que lo juxtapone en continuidad en el intérprete el narrador llama carnicero el conquistador español y en nadie nada nunca el carnicero es el fundador de la ciudad el civilizador esa vida la mítica facilidad con la que se degollaba en la argentina preestatal derivada de la familiaridad en el carneado de la res aunque podría invertirse esta presunta anterioridad podría conjeturarse que la facilidad para carnear viene de la familiaridad con la masacre genocida al no haber una anterioridad de la víctima humana o no humana los lugares de causa y consecuencias se vuelven intercambiables en la novedad anterior de Zahair el limonero real un personaje juega que de huella a su hijito justo antes de degollar un cordero que será servido como cena de fin de año la teatralización alude al sacrificio de Abraham en el que también se realiza una sustitución metafórica sea como fuere el sacrificio humano y el sacrificio del animal se solapan el carnicero y la carnicería están en el origen disimulado de la civilización americana y de la nación argentina pero también en el origen mismo de la civilización e incluso en el de lo humano en tanto que humano pero este sentido figurado se imbrinca con su sentido literal pues la violencia genocida que hace del conquistador un carnicero se vuelve en los orígenes de la moderna sociedad argentina sistema económico basado en la ganadería oficio primordial del gaucho en su forma preestatal esas manadas anteriores al gaucho se convierten en ganado explotado por formas de ganadería primitiva que se modernizan con el matadero conectar alegóricamente nadie nada nunca con el relato de Echeverría permite codificar sin restos el matadero es la nación rosista y es la argentina de la dictadura pero esas facturas metafóricas invisibilizan la continuidad de una carnicería que va desde el genocidio de los pueblos originarios hasta el terrorismo de los 70 pasando por la desaparición misma del gaucho en esta historia hecha de sacrificios la argentina se erige como un país civilizado nación espiritual transformado en mito la carnicería literal que está en la base de su desarrollo si los pueblos originarios y después el gaucho sufrieron el exterminio y o la aculturación en la medida en que se los homologó a la animalidad a la falta de humanidad podemos decir que esa carne torturada y asesinada es la misma que la de los animales el proceso de enmascaramiento del origen sangriento del alimento carnio sería lo que nada nadie nada nunca devela el asado argentino como fenómeno gastronómico cultural enmascara la carne sería tanto del animal no humano como de las alteridades deshumanizadas con fines sacrificiales la falta de solución de la novela policial es correlativa a la falta de culpables la figuración del sacrificador como una sombra que no puede de ser desentrañada esta sería una de las claves del título de la novela nadie hizo nada nunca nadie es responsable pero lo inquietante de la novela es que incorpora la dimensión deseante en sus valencias inconsciente y perversa la carnicería en la que solo se vende carne de caballo hay una escena donde el protagonista sueña con una carnicería que solo vende carne de caballo es una pesadilla en la que el gato relabora el material diurno en su sentido colectivo sería lo reprimido históricamente lo que está olvidado no por el individuo sino por el cuerpo social el protagonista podría ser el asesino que no aparece nunca en la novela como no aparece nunca el carnicero en el sueño la alusión a Sade aunque irónica y distanciada interfiere la claridad de una lectura unidireccional que simplemente deshaga el matadero alegórico de Echeverría la perspectiva de la novela no solo deshace los cuerpos en pedazos de carne sino que descompone las sustancias en átomos de materia la filosofía libertina que el gato no parece comprender o compartir en su lectura de Sade se fundamenta en este materialismo todas las cosas orgánicas e inorgánicas se destruyen se transforman y vuelven a surgir componiendo y descomponiendo el universo en un ciclo perpetuo en esta concepción un cuerpo vivo no es más importante que una roca o un astro la experiencia temporal de la novela es un efecto cíclico hecha de reinicios de repeticiones de consideraciones sobre lo que surge y lo que desaparece lo que nace lo que muere sin interrumpirse incesante y sin sentido sin finalidad el miedo de Elisa al campo abierto que es al principio un miedo sin contenido un pánico sin objeto se formula ante la búsqueda de una forma como un temor a encontrar cuerpos en estado de descomposición vida orgánica que regresa del fondo de la tierra la percepción que tiene el gato de la mujer durante la relación sexual es la de un pantano en el que se hunde Elisa tropieza en la ciudad con el asfalto de reptil convertido en brea a causa del calor del verano Todas estas escenas contribuyen a una imaginación en la que ni los cuerpos ni las cosas son sólidos sino que se defondan en una suerte de pasta común de la que están hechos todos los entes un estadio último de la materia en que en el universo se digrega no solamente los tres reinos mineral vegetal animal se comunican por una sustancia común que sería ese estadio último de disgregación atómica La solidez de la ciudad presenta una consistencia que también se descompone La ciudad de la novela parece hundirse sin fundamento último que la sostenga Este sería el sentido político de la concepción ontológica atómica La civilización carece de fundamentos sólido A la luz de Sade y contra el contractualismo de la filosofía política moderna no hay ningún contrato social que funde la civilización pues esta no es más que el resultado de una violencia originaria en esta clave podría también leerse el título de la novela Nadie fundó nada nunca en su lectura de la filosofía del tocador el protagonista lee el libro en la novela la filosofía del tocador el gato debe denegar esta posibilidad perversa en el divertinaje sadiano la sexualidad es excesiva por ser justamente deceptiva dice la lectura del gato se llegaba al asesinato por desesperación y sobre todo para salir de la esfera de la sexualidad que como lo probaban las diferentes prácticas no daba ninguna satisfacción había que recomenzar siempre para no repetir un placer ya experimentado como se pretendía teorizar sino para ver si se lo experimentaba de una buena vez la atención del gato se concentra en el personaje del caballero en un nuevo guiño significante caballero caballo es el caballero el que sabe que la orgía es una farsa y el asesinato una desesperación un exceso que libera del hastío de la sexualidad el lector de nadie nada nunca podría aplicarle este resonamiento a la novela misma y deducir entonces que el gato podría ser el asesino justamente para escapar de su propio encierro deceptivo esta hipótesis improbable es de todos modos posible defender pero la delusión a Sade también puede introducir el motivo de la perversidad esto es el elemento pulsional de la violencia física sexual y política lo que desborda los componentes sociales y económicos de una cultura determinada o en todo caso demandan examinarlos a la luz de los que escapa al cálculo del sujeto consciente el caballo leiva tiene ese apodo por su brutalidad el comisario lo que relaciona la animalidad con la violencia natural el viviente humano que se comporta como un animal es en gran parte irresponsable de su violencia como el hombre fuerte y brutal por naturaleza pero también el gusto por la violencia hace del victimario a alguien que actúa sin finalidad sin cálculo ejerciendo la violencia por la violencia misma en una probable claveza Diana el gato es un soberano cuyo reino tiene los límites de la casa solo que ahí donde el libertino somete el protagonista de Zaheer experimenta la derrota en una suerte de triángulo amoroso que forma con el vallo y con el isa el protagonista viviente humano constata la impenetrabilidad de la mujer a la que penetra y la preeminencia ontológica del animal que cuida ese animal que me contempla parcimonioso desde el fondo ahora que salgo a la galería recién bañado recién afeitado con el vaso de vino blanco en la mano hacia el isa que me sonríe de un modo vacuo desde la perezosa mientras toma es sin duda un poco más real que yo un poco más denso y sin duda lo sabe pero la superioridad del vallo antes de ser ontológica es fálica en la pesadilla así como en los extraños relatos sobre el culto al caballo abundan también las erecciones el tamaño desmesurado del miembro del animal mientras el gato siente la desconfianza del vallo a la vez parece envidiarlo como si le atribuyera una masculinidad que por ser literalmente animal es superior a la suya cito un diálogo no me puede ni ver fíjate como me mira dice el gato elisa que con la cabeza elevada escruta las ramas de los árboles buscando el sitio desde que han venido los arrullos de la torcaza abandona su búsqueda y observa al caballo me da lástima dice a pesar del vergón que tiene el muy hijo de puta dice el gato elisa se inclina hacia un costado y deja caer la cabeza sobre el hombro derecho para mirar entre las patas traseras del caballo la bolsa negra de los genitales no noto nada en particular dice enderezándose no has de estar entre las yeguas de su predilección dice el gato el caballero el caballo y la yegua el chiste como el sueño entredicen la tensión sexual que excede la esfera humana si la yegua es como el español rioplatense la mujer atractiva elisa ese pedazo de carne o ese cuerpo descompuesto en fragmentos es en suma descrita como una yegua como un animal deseado y sagrado ante quien el gato se postra en más de una ocasión y se convierte realmente en un gato restregón en la escena del tropiezo de la calle elisa queda en cuatro patas durante la relación sexual se coloca en la misma posición también su femineidad por lo menos para el punto de vista del masculino es tanto más poderosa en cuanto es menos humana la yegua rebasa a la mujer el gato supera el sentimiento de hostilidad con el caballo en la escena de la doma justo después de su relación sexual decepcionante con elisa al lograr montarlo desde luego la polisemia del verbo no escapa al texto y llevarlo a la playa emprende una acción ancestral la que evoca al gaucho o al indio esa acción no tiene ningún sentido más que el práctico de hacer ejercer al animal y que éste no se ponga nervioso para la inmovilidad y el encierro si bien la doma implica un sometimiento es cierto que para que el hombre lo pueda montar también debe ser en parte aceptado por el animal montar un caballo es una mezcla de sometimiento y aceptación de la alteridad puesto que el animal consiente el ejercicio el hombre montado constituye un todo con el animal ambos se ensamblan en una entidad que no es la suma de partes conectan podríamos decir con Deleuze y Guattari como una máquina en la medida en que funcionan ya no hay sujeto pero tampoco objeto opera un devenir del hombre caballo para el gato montar al vallo implica renunciar aparte de su soberanía dejarse llevar por el otro dejarse ir en un ejercicio físico en el que la conciencia se vuelve interminente o errática esta renuncia debería servirle de lección para el fracaso en la relación sexual precisamente en la medida en que la búsqueda consciente de sentido entorpece el acto pues la sexualidad consiste en dejarse llevar renunciar a parte de la soberanía entregarse al ejercicio sin conciencia para que el acto tenga sentido un sentido no trascendente sino inmanente sin nada exterior que lo justifique el gato como hombre conserva su subjetividad masculina su dominio y constata la imposibilidad de domar a Elisa cuya actitud jamás es pasiva como viviente humano en cambio pasa del sentimiento de inquietud a una renuncia que conlleva un dejarse llevar la animalidad entonces aparece como una posibilidad de renuncia a la propia conciencia soberana que sin embargo no desemboca en fracaso alguno la escena del paseo es el único momento positivo de la novela que constata a la vez los fracasos en el intento de acceder a la alteridad esta positividad no es ajena a esa sensación del gato de que el vallo amarillo es más real que él y que además lo sabe nadie nada nunca tienta con la alegoría pero su equivocidad y su desmantelamiento operado por el sentido literal la vuelve mecanismo deceptivo la alegoría se activa y se desactiva sin dejarse aprender pero tampoco soslayar la proliferación de imágenes permite desbordar cualquier clave simbólica alegórica o no y considerar la carne como el elemento descompuesto de un extraño atomismo que desbarata la organización armónica cósmica pero también política volviendo experimentable la destrucción física de las alteridades estructura sacrificial que está en la base de la definición del ser argentino si para saber cualquier totalidad implica un totalitarismo la descomposición en pedazos de carne hace estallar el sistema en una multiplicidad de diferencias que lejos de sumarse por sutura estatal permanecen en devenir restando cada vez y volviendo imposible cualquier clausura metafísica gracias gracias Rafael gracias Laura antes de que entráramos en la cuestión de preguntas comentarios participaciones quería recordarle a quienes están asistiendo que bueno entregaremos certificados por la participación en el 75% de las charlas del ciclo eso quiere decir tres de las cuatro charlas del ciclo entonces les dejo ahí en el chat de Zoom la posibilidad para que me agreguen los nombres con su respectivo correo electrónico y de esa manera podemos sistematizar mucho más fácil la información diciendo esto daría entonces ahora lugar para la participación de quienes quieran formular preguntas pedir un poco más de desarrollo en alguna de las temáticas que ustedes virtuosamente han desarrollado en su texto entonces abrimos también tanto por YouTube como por Zoom la posibilidad damos unos segundos a ver si hay y si no empezamos un poco una conversación acá con ustedes si les parece yo les iría adelantando una y así vamos como dando lugar a que la gente se vaya animando por ahí dale dale Andrés bueno yo estuve acercándome al texto de ustedes y uno de los lugares que me pareció supremamente estimulante a la hora de pensar la perspectiva que ustedes están teniendo sobre el trabajo de SAER fue esta noción que ustedes planteaban como un banquete inquietante ¿sí? el banquete inquietante de finalmente el caballo sacrificado sobre todo un banquete inquietante en contraposición al asado ¿no? estamos contraponiendo un banquete inquietante con un asado que finalmente lo que hace es reafirmar una identidad reafirmar un sentido de soberanía y este banquete inquietante que en últimas lo que se llega a sacrificar a la hora de la ingesta es al caballo en esta también proximidad ¿sí? del caballo con el hombre ¿no? con lo humano como que finalmente se sacrifica y se ingesta aquello tan cercano a lo humano casi que un animal humano demasiado humano porque tal vez si habláramos de animales muy próximos estamos hablando del perro y del caballo y para el caso este dentro de lo escandaloso del banquete es el caballo entonces casi que yo sentiría y por ahí les podría pedir a ustedes si pudieran llegar como a a desarrollar un poco más esto finalmente es como si en el trabajo y en la hora de saber sobre todo en nadie nada nunca en este sacrificio lo que se hace es casi que abrir una brecha un intervalo una fisura dentro de este proceso sacrificial no no arrancando al sacrificio y al asado sino precisamente mostrándonos lo monstruoso del banquete lo monstruoso del sacrificio en este sacrificio de lo humano casi de lo animal casi humanizado que es el caballo que pondría precisamente a temblar la naturalización que por ahí podríamos tener sobre otros animales sacrificados como podrían ser las reces o los corderos me parece que este ejercicio de saber de generar un temblor desde el banquete inquietante también la figura del caballo que convive con ellos que también es casi un huésped inquietante porque finalmente estamos hablando de sacrificios continuos y un asesino serial sobre caballos casi que dentro del territorio más propio que es la casa está puesto ya el ser más inquietante que es el ser que va a ser sacrificado y el ser que después va a ser comido entonces no sé me generaba a mí mucha inquietud también a su vez la figura del caballo inquietante y del asado inquietante del banquete inquietante entonces no sé si por ahí puedan ustedes como desarrollar articular por ahí estoy diciendo cosas que de pronto a ustedes les sirva como disparador a la hora de decirlo ¿hablo yo? no sé sí sobre todo que hay como una como una constelación ahí de de la figura del animal inocente en el caballo hay como toda una configuración de pobre justo el caballo ¿no? como el animal prohibido para este sacrificio ritual y además lo que vos decías esa esa cuestión de lo inquietante en el seno mismo de la casa en un momento aparece lo que llaman una guerra sorda como si esas miradas que se entrecruzan están en guerra también o sea no es no es armónico no es un amigo simplemente está ahí habitando la casa con toda su extrañeza pero a la vez es un es el caballo que él cuida ¿no? esa cuestión a mí me pareció como súper interesante también para instalar como la figura de de la extrañeza en el seno mismo de la casa o sea de la figura esta del caballo y del del ritual del del asado como este animal bueno también están los en la obra esa es los el ritual antropomórfico o sea se eleva como mucho más como como esa de un poco una como llevar a los límites la la cuestión del del asado ¿no? si yo lo sentía como es el terror de devorar lo propio ¿no? y precisamente la devoración el terror de devorar lo propio y en la medida del terror de devorar lo propio la emergencia finalmente de lo que inquieta a las identidades cerradas e inmunizadas sobre sobre sí mismas ¿no? claro sí totalmente sí nosotros obviamente que en el trabajo escrito aprovechamos por ahí esta es una novela que por supuesto que uno le puede voy a utilizar una metáfora de la carne sacar más jugo o de fruta ¿no? sacar más jugo en la medida en que conoce algunos otros textos de Sáher nosotros eso lo hicimos en el artículo y ahora en la en la glosa del artículo no lo incorporamos al detalle entonces bueno y eso por ahí uno podría decir bueno tiene que ver con la maestría de Sáher efectivamente nadie nada nunca lo que no hay en esta cosa negativa en este ejercicio de hacer aparecer desapariciones ¿no? lo que no hay lo que falta justamente es el asado de caballo es lo que podríamos decir el lector en una posición de atención de atención flotante o de digamos de semiconciencia puede andar dando vueltas es algo que anda dando vueltas y que nunca se produce la ingesta del caballo ¿no? en otras novelas de Sáher claramente se degolla un cordero se describe se mata digamos se pesca un pez hay una hay una proliferación de sacrificios de animales que después se ponen a la parrilla digamos incluso incluso con la reescritura que hace Sáher en el entenado de que él toma sobre todo de las descripciones etnográficas de las tribus antropófagas brasileñas y de alguna manera lo argentiniza haciendo del procedimiento ceremonial un asado argentino digamos argentiniza entonces bueno en el artículo nosotros por ahí detallamos un poco esa cuestión tiene que ver tal vez con lo que decíamos respecto al sentido en la medida en que se le puede atribuir un sentido a la ceremonia eso tranquiliza la inquietud de una comida inquietante valga la redundancia incluso en un asado de carne humana en un asado de tropófago porque bueno enseguida la clave antropológica la clave etnográfica permite que uno signifique y que por lo tanto digamos borre esa inquietud en el caso justamente del asado del asado de caballo no sería posible digamos ahí está un poco tal vez la apuesta de la novela hoy estaba revisando antes mientras charlábamos con Laura estábamos revisando uno de los capítulos de una excursión de los indios de los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla en el cual después de que Mancilla una y otra vez digamos los ranqueles lo demoran con un montón de protocolos diplomáticos una vez que por fin se va a encontrar con Mariano Rosas hay un momento en el cual los ranqueles toman formación de Guerla y entonces Mancilla que es un tipo que se muestra como como digamos como macho como implacable como un guerrero de sangre fría dice justamente se meló la sangre hay un momento de inminencia en donde parece dice estos bárbaros me van a sacrificar usa la palabra sacrificar estos bárbaros nos van a sacrificar e inmediatamente después dos páginas después cuando ya pasó el momento de zozobra y están por parlamentar con el cacique en la negociación en el tire a floje le piden un caballo para comer los indios y él no quiere al final dice bueno le entregamos dos yeguas dos yeguas gordas que ellos carnearon y se comieron crudas en el momento pero al mismo tiempo dice que las yeguas él las llevaba ellos las llevaban por las dudas que se las acabara el charque o se las llevaban para comer entonces habíamos abierto esa 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 cuestión de la de qué pasa con el consumo de carne de caballo en la sociedad argentina en la medida en que por ejemplo nosotros la argentina exporta carne de caballo pero está prohibido el consumo ¿no? en una sociedad terriblemente carnívora está prohibido el consumo de caballo de carne de caballo ese especismo ¿no? y entonces ahí conectamos hacíamos un poco de fuerza al texto con la con la picada de la pesquisa que es una novela posterior que también hay un serial killer pero en vez de matar caballos mata ancianas o sea es otro cuasi antropófago y en la picada que están comiendo los personajes también en vez de un asado es una picada santafesina se están tomando unos lisos están comiendo una picada así bien como en un clima muy de charla banal digamos charla cotidiana están comiendo cubos de mortadela cubos de mortadela y queso entre otros componentes de la picada bueno la mortadela se sabe o se dice que en parte es un embutido que incorpora carrer de caballo bueno entonces pero por eso eso justamente es lo que no está en la intriga digamos y lo que por eso la apuesta del lector de Saer es nuestra interpretación no no tiene que detenerse tanto en la intriga que es justamente una intriga parsimoniosa pobre sino más bien en 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 esta proliferación imaginaria la llamamos a nosotros en esta no casualmente la palabra digamos la palabra el significante carne el significante caballo el caballo el caballero el caballo leiva la carne de Elisa para nombrar la piel digamos hay una serie de de imágenes palabras o de palabras imágenes que permiten que uno arme reconstruya ese asado imposible gracias Laura gracias Rafael Rafael si yo quería comentar algo no sé si me escuchan se escucha perfectamente Andrea a mí me pareció reinteresante esta cuestión de lo mítico y de lo sacrificial y el ritual y esta alegoría simbólica que parece como bueno el tema de la antropofagia como que es volver a sí mismo porque de alguna manera el tema de devorar al caballo que es el animal que permitió el progreso del hombre es como devorarse a sí mismo como especie humana como una contradicción del vínculo del caballo y del hombre y esta unión al indio en un momento que lo avanzaba con afecto y el tema de la doma y la monta la obligación que hay el sometimiento y la cuestión del todo y la armonía porque me parece el tema del título como una negación ontológica nada nadie nunca y a la vez el vínculo del hombre y el caballo que se habla del binomio que es una máquina esta cuestión como el conductismo no estímulo y respuesta y que así se somete tanto el hombre como el animal y aparece acá reflejada esta cuestión de que es mucho más que eso y ya hay una especie de tortura en ese dejarse resignarse al mando del otro y que no existió nunca este binomio del que se hablaba y aparece reflejada siempre en la literatura en muchas obras siempre el vínculo del hombre y el caballo como instrumento y a la vez esta cuestión de después utilizarlo llevarlo a la nada misma de comérselo que en muchas obras no se vislumbra específicamente que el caballo es comido no sirve más y no se dice después que pasa pero que en realidad en la cultura argentina se sabe que los caballos que no sirven o que no son utilizados para lo que tanto desde quinoterapia por lo menos yo soy de Junín una ciudad en la provincia de Buenos Aires que hay mucho campo alrededor y se escucha mucho esta cuestión y no aparece reflejada a veces en las obras como que ¿qué pasó después? ¿a dónde van a parar? por eso me pareció muy interesante el comentario este de que siempre 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 se habla de que nosotros tenemos el caballo como el vínculo sagrado y aparece en toda la literatura gauchesca y patriótica y sin embargo exportamos caballo y acá mismo los venden cuando no solamente cuando no sirven más sino cuando necesitan venderlo para sobrevivir entonces es el caballo el que de alguna manera hoy alimenta a muchísimas personas y sobreviven gracias a él y lo usan como símbolo sagrado y sin embargo aparece como comida por eso me parece muy interesante lo alegórico desde lo animal humano y desde la tortura el sacrificio y a su vez desde la desaparición de de este hombre ¿no? que yo creo que hay una nueva conciencia y están haciendo para mí otro otro concepto de hombre pero que aparece en la literatura y en la historia siempre como lo mismo ¿no? Claro sí, sí es es súper interesante eso además lo inquietante en la novela es como ¿por qué los matan? o sea ¿por qué no los no los están consumiendo? ¿los cuerpos quedan? ¿qué está pasando con ese sinsentido de que no no se sabe por qué el asesino si tiene algún problema con los dueños si es por el caballo en sí? hay como hay una trama muy compleja de decir justo mata a estos inocentes pero lo que vos decís es como que es muy cierto o sea desentraña como toda una puesta en escena simbólica de la literatura de ese animal intocable pero cuando ya no funciona se lo extermina ¿no? sí estoy de acuerdo no sé si querés decir algo Rafael sí nosotros no no me bueno también parte de la de la puesta del trabajo que hicimos tenía que ver con eludir la codificación muy rápida que se puede hacer con justamente la la dictadura que corrió mucha tinta sobre eso porque después bueno hubo trabajos posteriores como el de Sergio Olgado dicen bueno Sar en realidad escribió esta novela entre el 70 y el 77 y el 75 no puede estar hablando de lo desaparecido en todo caso puede estar hablando de lo desaparecido como una digamos hay que pensar en una novela visionaria pero el tema de la tortura que además aparece en la cita en uno de los epígrafes de la novela también es algo que puede ser interrogado porque a los cuerpos de los caballos además de matar digamos los caballos son asesinados y además son tajeados son destripados no son comidos pero son el asesino se ensaña con los cuerpos una vez muertos nosotros conectamos un poco esa esa cuestión con los crímenes del serial killer de la pesquisa en el cual también el asesino realiza una serie de operaciones sobre sobre el cuerpo de la anciana asesinada entonces ahí a lo mejor también se abre otra línea de sentido que tiene que ver con la economía de la violencia la economía del dolor y también con la la cuestión del cadáver como esa como dice de realidad en el seminario la bestia del soberano esa cosa que no es una cosa pero tampoco es algo vivo sí efectivamente es algo que sobre lo que nosotros no hablamos haciendo un recorte necesario en la lectura pero que en la novela también los cuerpos también de la novela estos cuerpos que están aturdidos por el calor de febrero que están como reposando están como desocupados también son cuerpos que que sufren el calor que sufren la la intemperie diría la intemperie de los elementos entonces ahí porque de hecho la la el epígrafe de la novela dice bueno perdonen mi francés es una cita de Marcel Schaub ils savent doné au jour le nom de tortue e inversément la tortue se telle jour ellos habían dado al día o a la luz en francés jour es luz y día ellos habían dado al día el nombre de tortura e inversamente la tortura era el día esto en SAER bueno porque es una novela solar es una novela del imaginario del fuego del calor de la de la luz de la luz como algo no que ilumina sino que enseguece una luz que que abraza y que no permite ver no es una luz que clarifica de hecho es el mes irreal claro exacto febrero el mes irreal el fuego del asado el fuego de la picana que utiliza el comisario para hacer cantar pero bueno por eso es un camino que por ahí evitamos porque nos lleva demasiado me hace acordar al tema de Platón la teoría de las cavernas como esta cuestión de la luz que encandila y que hace creer como que todos creen que es lo que estamos viendo y detrás aparece esta cuestión de lo corpóreo y lo desaparecido sí puede ser en parte pero también hay como una quizás a nivel onírico hay como una exhibición de la fragmentación del cuerpo o sea hay una escena donde él sueña que entra a una carnicería que vende carne de caballo o sea es como si me clavaran la mirada y lo interesante de ahí es que no está el carnicero o sea en ningún momento aparece como el que es capaz de eso digamos tampoco aparece el asesino entonces hay como hay una mostración de esa fragmentación que también bueno es la fragmentación de su mirada o sea a nivel fenomenológico del cuerpo de Elisa como como ese pedazo de muslo pedazo de esto habla de carne cuando habla de su de su amante digo hay como una hay como una mostración no sé si es todo ocultamiento acá en todo caso parece como un desfondamiento de lo real como si todo se hundiese o sea por eso pensábamos en términos de también de lo político como esto de que no tiene no tiene una una finalidad eh nada de eso ahí están haciendo un comentario en el chat ah Micaela si yo quería preguntar si creen que aparece en esta novela de Saer algo de la subjetividad del animal del caballo en cuestión que están cuidando o si además o sea la subjetividad más allá de esta cuestión que fueron mencionando de esa densidad biológica o ontológica en la que es puesto el animal o si más bien lo ven como que aparece como un símbolo en tensión para mostrar siempre la cuestión del humano no sé cómo lo ven nuestra idea es más bien discutir la idea de la metáfora justamente por eso es lo que pasa es que el trabajo las novelas de Saer son como muy programáticas y por eso hablamos como de anzuelos hermenéuticos te llena de posibilidades te tienta con claves hermenéuticas que finalmente ninguna cierra esas claves también son deceptivas entonces por eso nuestra apuesta es de alguna manera sin descartar la alegoría o pensar una alegoría más benyaminiana no sé habría que meterse ahí con cuestiones conceptuales arduas que digamos para el que esté digamos que no que no es oportuno plantear este espacio porque nos llevaría nos llevaría mucho tiempo pero muy esquemáticamente yo diría que sí creo que Laura también no sé si la estrategia por eso por eso dije hice esa aclaración no sé si hice una aclaración porque Saer fue un digamos un escritor que publicó toda su obra entre los 60 y la última novela de 2005 digamos y a nosotros digamos eso es algo que charlamos mucho con Laura que creo que lo puedo decir por los dos por ahí nos interesan más los textos literarios que no son contemporáneos en el sentido en que plantean estas cuestiones de alguna manera sintonizadas con problemáticas que se están discutiendo actualmente que muchos pueden ser interesantes también justamente lo interesante de Saer es que si uno piensa en el personaje del escritor era un tipo que comía asados que era machista quiero decir escapar a lo programático del autor entonces al mismo tiempo como es un escritor hiperconsciente de lo que hace todas todas estas estos anzuelos simbólicos los pone el mismo Saer y nuestra apuesta es leer más allá del programa de la novela y en ese sentido por eso decíamos bueno el narrador es humano digamos que ese es un poco el límite de la interrogación saeriana distinto de Di Benedetto otro otro escritor que trabajamos juntos en el mundo animal el el ternero que va al matadero habla o sea es narrador no Saer no hace eso nunca digamos por la diferencia de la imaginación de Di Benedetto y esa perdón humano y consciente o sea hay un nivel de conciencia en el narrador que pero que a la vez es una conciencia opaca digamos o sea como construye su objeto termina en esa en esa opacidad como si fuese propia del calor del momento ¿no? propia de ese calor exacerbado que o sea la novela parece una serie de imágenes que aturden de alguna manera y que no termina de constituir un objeto definido situado como que siempre desborda o sea en ese sentido pensamos que está más allá que se puede hacer una lectura más allá de la metáfora porque bueno como decíamos lo primero que se piensa es bueno son está el caballo leiva que es el comisario el torturador se empiezan a hablar de gente que desaparece o sea hay un personaje de París que entonces la primera lectura que que también puede ser posible porque es un texto literario y todo y o sea se concibe en la multiplicidad digo esa primera lectura nosotros tratamos de esquivarla de pensar que los caballos restituían el cuerpo la imagen del desaparecido por eso pensamos que puede haber algo de una subjetividad animal ahí o sea conviviendo con este con este autor que es consciente y que y meditado ¿no? Sí creo que se puede contestar que sí que no o sea por un lado hay una subjetividad porque hay una percepción de lo que digamos de lo que vive más allá del del logos como definidor del humano si se quiere ¿no? pero es como si CERDA diera vuelta a los argumentos porque eso también es algo que estuvimos discutiendo ayer como si bueno las carencias que la metafísica ¿no? esto que dice en SAER yo no sé si los textos de SAER discuten eso lo que discuten es más bien las ventajas del logos y de la conciencia humana por ejemplo y ahí estaba la en el trabajo por ahí está un poco mejor explicado que en la exposición que es muy esquemática ¿no? decir bueno el caballo digamos el caballo al al carecer de conciencia habita el mundo mejor que yo es como si dijera el 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 o sea para para SAER la conciencia o el logos o el o la palabra es algo que interfiere la relación con el mundo es algo que estorba entonces es casi como si la carencia fuera algo que el ser humano pudiera envidiar del animal si hay como una especie también de eso de pensar bueno es más real y lo sabe no sé yo pensaba ahora con la relectura que hay algo de un ello piensa ¿no? como que el cuerpo piensa también y que el cuerpo eso es lo que más se destaca en este animal en el animal justamente o sea no se detiene tanto en los cuerpos de los hombres salvo en el cuerpo de la mujer pero como que el animal es cuerpo ahí y eso no es deficitario sino que justamente hay algo del pensar ahí bueno en términos nichianos el ello piensa ¿no? el cuerpo piensa y eso le otorgaría como ese grado de más real acá en términos ontológicos justamente es eso que decís Laura o sea los que tienen cuerpo son el vallo y el isa el gato no tiene cuerpo es espíritu y eso pareciera que es algo que causa lamentación no sentimiento de superioridad como decir lo que falta es el cuerpo del hombre justamente no tiene cuerpo es un punto de vista digamos y un punto de vista que todo el tiempo fracasa naufraga digamos por eso la única escena positiva de una novela desentiva es esa escena de la doma que la palabra doma tampoco aparece la pusimos nosotros digamos de la doma o de la pero es justamente eso que dijo Laura me parece clave el cuerpo es el cuerpo del vallo y el cuerpo del isa esos son los que tienen cuerpo los otros tienen cuerpo el sujeto humano hombre no tiene cuerpo y me gustaría por ahí si pueden retomar algo que comentaron al principio que me pareció muy potente muy interesante que es que en esta novela lo que estaría pasando si no si no entendí mal es que hay una lucha contra la materia en nombre del espíritu y que justamente lo que sucede es que finalmente el espíritu es derrotado no sé si pueden profundizar sobre esto que sería un punto por ahí quizás interesante si en realidad esa interpolación la hicimos generalizando un poco la idea de uno podría por ahí pensarlo esto que también dice Viña la literatura argentina es la historia de la voluntad nacional y uno esquematizando mucho podría decir bueno hay como un peso de los textos fundantes y de la obra de Borges por una literatura incorporal de alguna manera inmaterial ¿no? La apuesta de ser como la de Osvaldo Lamborghini en un registro completamente distinto bueno es una apuesta materialista materialista lo que pasa que también en esa frase me parece Laura que hubo una interpolación Sí con el o sea quizás están pensando más en el Estado o sea en ese recorrido del espíritu hegeliano a la constitución del Estado ¿no? o sea de alguna manera está jugando con lo que sería la la nación o la constitución del Estado Nacional por eso ese preestatal y la constitución del Estado o sea creo que en ese sentido lo habíamos pensado Exacto Sí, sí, sí porque ahí también se puede volver dar la vuelta y volver a la coyuntura y pensar bueno ahí sí dando la vuelta haciendo ordodeo pensar esta bueno hay una lectura muy interesante ahora no me lo acuerdo que la actualizamos la bibliografía del Estado de la cuestión leímos sobre la cuestión del bueno justamente del cuerpo del cuerpo como cuerpo social también una lectura metafórica pero bueno esta cuestión del cuerpo como cuerpo social y claro qué pasa con qué pasa con el triunfo del espíritu hegeliano en relación con la elección del Estado en relación con la coyuntura digamos efectivamente pero bueno la derrota del espíritu por eso digamos es como no hay no hay tanto un elogio de la un elogio y una toma de partido por la materia como un una demostración del fracaso de la idea del espíritu de la también hay una hay una novela donde esto es casi un programa habría que leer otra cosa habría que ir más allá del programa que es la ocasión de Saer donde efectivamente hay una que transcurre en la pampa del siglo XIX y el protagonista es un extranjero un extranjero que bueno que es un mentalista y que cree en la superioridad del espíritu sobre la materia y bueno y una vez más en la llanura se encuentra con sus refutaciones el gaucho la llanura los animales los caballos y la mujer hay otra otra conexión ahí es como tema yo tenía una pregunta les quería preguntar si consideran que a partir de la obra de Saer en este proceso de visibilización de la identidad argentina como una entidad sostenida en el sacrificio también se pueden pensar otras políticas o políticas afectivas que resistan a esas jerarquías esas jerarquías nacionalistas sacrificiales que diferencian entre cuerpos que importan y cuerpos que no importan porque al principio decían que en Saer no hay militancia por los derechos de los animales pero digamos no se trata de hablar decían en un momento que no se trataba de ponerle voz a quienes no tienen voz pero quizá se puede pensar a partir de lo que decían sobre la corporalidad en la idea de comunidad de lo viviente o sea no en una política de la representación pero quizá una política de la animalidad en otras coordenadas vos que sos especialista en Saer a mí me cuesta pensar una política de la o sea veo más líneas de fuga que una política que pueda pensarse un poco más afirmativa en relación con la con la comunidad de lo viviente o si veo esta figura de la bueno del cuerpo del caballo del ello piensa pero como si fuesen fragmentaciones por eso como que pensábamos con Rafael es un autor que está escribiendo en otra época que está pensando que no no es un tema que está gravitando ¿no? el tema de la animalidad de lo poshumano entonces por eso de como que sacar destellos de un autor que no que digamos no está enfocado en la época ¿no? creo que es muy distinto escribir ahora y pensar en estas coordenadas que escribir en ese momento por eso no sé me costaría pensar una una política de la de la animalidad o de la alteridad en esto o sea si algunos destellos para quebrar este esta constitución de la de lo estatal y verlo como una especie de de trampa de algo que se que se arruina a sí mismo digamos o sea pero no veo ahí una cosa más afirmativa no sé qué pensarás vos Rafael sí lo que pasa que en SAER hay como un elemento ilustrado podríamos decir que lo hace limitado en relación con pensamiento más postmoderno digamos es decir las las contrataciones de estos fracasos en última instancia son una 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 nostalgia o una una lamentación de la de la de la de la pérdida de humanidad por eso él dice que la ficción es una antropología especulativa como que es un escritor que está muy muy enfocado a la cuestión humana digo en ese sentido tiene esa esa limitación por eso digo decimos que hay que pensar más allá del programa porque el pienso el texto piensa así como el cuerpo piensa ello piensa el texto también piensa y el texto es un cuerpo que piensa más de lo que el escritor más allá y hasta en contra del autor claro el texto se le vuelve encima digamos o sea porque no es soberano de lo que escribe exactamente claro y y también porque y también pero lo estaba pensando mientras Laura te contestaba no lo tengo muy 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 preparado también el pesimismo hay como una nota un estímulo pesimista sombría que por eso es tan es tan incómodo y ambivalente la referencia de ahí es como si si hubiera un fondo de pesimismo que volviera la cuestión de la comunidad de los vivientes algo casi utópico tal vez tal vez es esa podría ser una respuesta como muy aproximada no es hay en muchas novelas de ser una imaginación digamos es interesante porque desborda digamos la imaginación de los textos va más allá de lo humano lo animal lo inorgánico lo mineral lo astronómico lo cosmogónico en ese sentido va muy lejos son textos que tienen una apuesta fuerte en relación con lo extrahumano yo diría más bien lo extrahumano más que lo poshumano pero ahí hay también como un como un una sensibilidad deceptiva pesimista en relación con esa con esa casa hostil con esa casa con esa con ese con ese intemperio hostil que es en la que en la que vivimos todos los seres vivientes y en ese sentido se vuelve difícil pensarlo en términos de una de una política cuando 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 la sensación es tan tan pesimista tan una imaginación tan del orden del fin digamos bueno eso también es elegible en la novela este presente perpetuo en el que están los los cuerpos es la experiencia de un mundo que está todo el tiempo naciendo y muriendo surgiendo de la nada recién no hace millones de años recién y digregándose inmediatamente entonces en ese sentido es como tal vez podríamos pensar en una pero lo dejo abierto digamos en una apuesta ética más que política pero pero sigue siendo una ética demasiado humana me parece a mí sigue siendo eso en el entenado se puede se puede ver mejor y discutir mejor creo yo la 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 los límites del antropocentrismo saereano como el la novela del entenado de alguna manera los deborda justamente más allá del programa del narrador digamos que es un narrador en primera persona en el entenado bueno vos escribiste sobre el entenado pero digo hay una cuestión ahí de la comunidad que aparece como ahí podría haber una lectura política no sé yo no no escribí el entenado bueno pero yo pero yo escribí ese trabajo con con discusiones digamos fue un fue un trabajo en el cual yo lo escribí usando un poco tu cabeza filosófica está bien la respuesta una escritura monstruosa está bien esa respuesta está bien esa respuesta me parece me parece la más adecuada es verdad porque habría que pensar ahí si no habría que pensar en la obra de Sarr sino que habría que pensar en momentos claro el nadie nada nunca se publica en el 80 y la crítica dice mucho eso que es como una novela en donde Sarr tiene que empezar de nuevo porque la década del 70 no lo quiero hacer isomorfo con lo político pero en términos de poética saeriana es una década que lleva al silencio a la cosa bequeteana al sin sentido a un callejón sin salida de alguna manera con el entenado él empieza de nuevo digamos y en ese sentido me parece que está buena la respuesta de la obra podríamos decir que sí que en el entenado podría estar la apuesta ética dentro de este mundo sombrío que naufraga digamos y que por lo tanto no vale la pena ocuparse de los seres vivientes porque es un poco me parece el sentimiento el sentimiento de las novelas de Sarr en el entenado y mucho más allá del programa narrativo del escritor justamente en la comunidad colastiné habría ahí quizás sí una apuesta ética y por lo tanto y en definitiva política sí muy como una luz muy débil muy tenue en el medio de la penumbra y del caos sí sí viste que al final vos podiste la respuesta no pero ahora es difícil pensarlo no en relación con la comunidad con la creación de comunidad me parece que es como lo más interesante ahí pero bueno en esta novela yo no lo veo se extendió bastante pensamos que nosotros ayer cuando lo preparamos decíamos bueno vamos a hablar un poquito no estuvo mal muy interesante todo lo que están trayendo y además por otro lado a mí lo que me surge ahora con esto último que estuvieron comentando es que si bien todas estas cuestiones que recién Anaí está comentando y que de alguna manera no las podemos encontrar en este texto pero el hecho de que no está en su ausencia y esta polarización tan fuerte que parece haber y esta marcada cuestión sombría de alguna manera hace que eso quede digamos oculto pero por contraposición de alguna manera salga me parece a mí sí además está y eso también lo charlamos Laura me parece que lo olvidamos porque nosotros hacemos los trabajos y los olvidamos y después y dijimos nosotros escribimos esto bueno está bien que pase eso no sé si está bien digo a mí no me provoca ningún sentimiento antipático la escena final en la cual uno ve a Lot que es cuando se larga dicho sea de paso cuando se larga la lluvia después de tres días de calor la novela termina en realidad no termina porque bueno tiene esa estructura cubista de repetición por el cual el final no está al final o si está al final ya no me acuerdo pero bueno se anticipa y bueno y se está por largar la lluvia de manera que el clima se templa y eso supongo que digamos vuelve la vida y entonces ahí hay como un momento en donde uno mira al otro hay como un cruce de miradas y hay como una cosa una nota siempre sí puede ser que siempre hay una nota epifánica dentro de esta de este universo más bien sombrío siempre hay una nota tanto más digamos tanto más brillante por cuanto contrasta ahí y Gabriel habías amagado creo no me pareció que había amagado abrir el micrófono Andrea había amagado abril y yo no es que la verdad que yo les quiero agradecer porque me parece importantísima esta cuestión de trabajar desde lo literario y lo filosófico tanto la cuestión animal intrínsecamente humana o en relación a lo animal más intuitivo o a la naturaleza misma a mí por ejemplo me pasa que yo quisiera seguir profundizando y seguir aprendiendo pero en relación a esta cuestión a mí me interesa muchísimo la animalidad y no veo mucha formación por ahí académica centrada yo quisiera desde ese punto de vista abordar la literatura y la filosofía y por lo menos acá en Junín es un tema que la verdad que no ni aparece en los carteles tampoco hay tanta cuestión cultural acá ni académica pero me pareció interesante yo sé muchísimo que sigo desde la lectura todo lo que surge pero me parece que está todo enfocado desde el punto de vista de lo jurídico y el derecho y me interesaba la cuestión más desde el arte y desde lo filosófico por eso les agradezco muchísimo porque yo estoy aprendiendo con ustedes y estoy feliz de que haya una posibilidad para los que estamos lejos y por ahí no podemos llegar a ciertos lugares gracias a vos Andrea y la verdad el espacio que es como que este tema de la pandemia también nos distancia pero no obstante nos posibilita estos encuentros que de otra manera serían como imposibles o sea como forzar un poco los encuentros y la parte comunitaria de esto me parece como súper importante además bueno nosotros estamos en Santa Fe y acá hay un problema ambiental muy grande o sea se están secando los ríos estamos como pidiendo la ley de los humedales es una ley que se va a cajonear si no se trata hay quemas todos los días entonces me parece que el problema animal el problema ambiental es un problema que nos surge y nos compete en todas las disciplinas es un problema transversal del cual nos tenemos que hacer cargo así que bueno gracias por el espacio realmente y gracias Andrea por lo que nos dijiste que la verdad me conmovió no, yo la verdad me pasa que quisiera saber qué puedo hacer o qué puedo seguir yo soy profesora en literatura y en filosofía a nivel secundario y siempre quise hacer algo más pero como que una licenciatura en letras o en filosofía requiere lo académico desde ese punto de vista nada más yo quisiera otra cosa y ahora sé que se habla de filosofía de bioética en Europa por ejemplo hay grupos de investigación que hacen seminarios y está todo muy avanzado el tema pero yo acá en Argentina a veces no veo o por ahí no me enteraré y cuando vi esta esta de alguna manera propuesta académica me pareció importantísimo porque siento que se está se está llegando desde un lugar diferente a poder educar y concientizar así que bueno no estoy estoy muy emocionada porque por fin hay algo que uno puede hacer también para aprender y capacitarse y también poder enseñar a mis alumnos claro sí totalmente sí es un espacio increíble la verdad y Leca y todos los chicos la verdad que hacen la revista es hermosa y son unos genios claro nosotros nosotros por lo menos por ahí la filosofía tiene como porque tiene la digamos la cuestión de la ética pero por ahí me gusta que digas esto Andrea también porque yo tengo como el priorito contrario es decir que que digamos cuál es la productividad de la literatura en este debate digamos en el sentido justamente en el que por ahí por ahí y por ahí tal vez está por eso pienso el contraste con el 19 en el que los textos los textos fundantes no eran textos literarios en el sentido en el que en el que lo en el que lo entendemos después de Borges después de Ard es decir eran textos heterónomos digamos de alguna manera funcionaban políticamente con una eficacia en relación con los imaginarios por lo cual hoy habría que ver esa eficacia pero sí me parece que es interesante revisar por eso insisto con lo de la nuestro mayor interés por los textos no contemporáneos en los cuales a lo mejor uno puede leerlos directamente en el sentido en que digamos incorporan el diálogo con estos debates contemporáneos pero sí me parece interesante revisar bueno textos como lo de Sar que ya es un autor canónico digamos en relación con estas problemáticas porque me parece que ayudan a desandar una trama cultural en relación con determinados imaginarios y en ese sentido bueno ahí sí encuentro encuentro cierta productividad digamos como ayudar a que estos problemas tan de alguna manera acuciantes tan actuales permitan la revisión de determinados por ahí sentidos líneas de sentido problemáticas que no que no han sido que no han sido trabajadas porque efectivamente digamos las cristalizaciones de los textos de los textos literarios del siglo XX uno se sorprende de la 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 repetición de ciertas líneas de lectura y el y la la no atención a determinadas cuestiones que cuando uno se pone a verlas dice pero cómo cómo no no está más trabajado esto cómo no pero bueno también tiene que ver con las tradiciones críticas y con el encierro dentro del de la especificidad digamos me parece que también este espacio en relación con lo transdisciplinar y con el diálogo o sea me parece interesante en el sentido en que me permite a mí salir del problema de la especificidad después si sirve o no sirve si es productivo o no no estoy muy seguro pero me parece que es interesante evitar esa incertidumbre es decir trabajar por lo menos hacer digamos moverse sin tener sin tener mucha certeza por lo menos del lado de los los estudios literarios pero bueno si evidentemente que si hay un eco en los otros en la comunidad de los que no tienen comunidad como dice Batal en la comunidad de los que no tienen comunidad bueno eso está bueno digamos indica que uno está haciendo está haciendo algo que por lo menos tiene una escucha ¿no? y ya eso bueno le da sentido yo creo que es como una innovación y como vos dijiste es volver a leer es como pasa también con el feminismo desde lesia en educación que es por ahí volver a leer una obra que hace mucho que leímos pero desde otro lugar viendo viendo desde otra perspectiva ¿no? y que quizás la obra no trabaje en sí el feminismo porque en ese momento no existía desde el punto de vista filosófico cultural ¿no? que hoy lo vemos pero uno puede volver a leer la obra y ver ¿no? la crueldad el sometimiento y sí trabajarlo pero es una innovación y una rebeldía contra el régimen establecido porque todavía yo creo que en Argentina hay mucho estancamiento en lo que es esta cuestión de innovar en los sentidos literarios como decís porque pasa mucho que un autor se trabaja de esta manera ¿no? y no se puede trabajar de otra y abrir el abanico de posibilidades y más con las nuevas conciencias de los jóvenes de hoy que están abiertos a un mundo que creo que yo cuando tenía la edad de ellos por ahí no tenía esa cantidad de información que manejan hoy y esa conciencia que tienen hoy y sí se puede se puede generar un cambio muy grande o por lo menos estoy siendo un poco idealista pero yo trabajo tanto en literatura como en filosofía y en las dos materias vuelvo a pensar los textos y a leerlos desde el lugar que puedo y antes no hubiera podido pero bueno yo hace muchísimos años que me interesa esta cuestión de la animalidad ya cuando estaba estudiando y ya pasaron 20 años de eso porque tengo 40 y yo veo como fue cambiando y veo que hoy ya hay mucha información en las redes y los alumnos también acceden a eso entonces me parece que sí sí se va a poder y cada vez va a ser más la relación que haya no solamente es de filosofía del campo ético y la filosofía política que atraviesa otros entramados paradigmáticos de la cultura sino que la literatura para mí también va a ser porque es arte es transformación y la manera es así como volver a pensar el texto y volver a resignificarlo a mí me parece excelente lo que hicieron Muchas gracias Andrea Yo quería agregar algo más a mí me interpeló mucho una manera en que leen el texto de Sair Sair esta figura o sea cómo leen esta figura o esta relación que se traza entre la figura del conquistador y del carnicero y cómo esta idea de que en el origen de la civilización americana y en el origen de la nación argentina se encuentra la figura del carnicero me pareció muy potente porque creo que además me convocó a pensar la importancia de tematizar la cuestión del especismo antropocentrismo en relación al racismo colonial que es algo que muchas veces no está tan visible al menos en el ILECA o en la revista es un tema que muchas veces falta trabajar más o sea hay algunos trabajos por supuesto pero pero me parece que es a mí por lo menos me hizo pensar en la importancia de de denunciar o de de visibilizar o desmontar esta esta identidad nacional y que además es en el sentido de pensar que la industria cárnica y láctea que se denuncia desde los especismos se basó o está asociada al exterminio de las poblaciones indígenas y justamente incluso creo que la si pensamos en la conquista la llamada conquista del desierto fue financiada por la sociedad rural y en este sentido no se puede pensar la denuncia o la deconstrucción o o el desmontaje de la lógica especista si no pensamos cómo ha estado ligada al proyecto colonial y cómo la nación argentina queda definida a partir de este proyecto agroganadero al servicio de la acumulación capitalista y cómo entonces la el consumo de carne queda al lanzado a la identidad nacional que a su vez es una identidad racista y heteropatriarcal que es algo que muestran muy bien en su texto y me interpela un montón sí la 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 cuestión territorial ¿no? porque o sea se desmonta un se crea un desierto que no es tal y se lo desmonta pero ese es como que queda solapado en un artificio porque es desierto hay todo y quizás la la literatura también colabora para la creación de esos de esos de esas metáforas o yo le preguntaba a Rafael hoy por ejemplo ¿por qué el matadero? ¿por qué es nuestro texto fundacional? ¿no? como ¿cuáles son las raíces para que ese texto sea nuestro texto fundacional? y tiene que ver mucho con lo que decís vos o sea hay un proyecto nacional hay o sea escritores políticos también que están pensando una nación y esa nación se basa solamente en el exterminio y en el y en la y en la demarcación de territorios para la constitución de de este estado ganadero ¿no? no lo habíamos vuelto a pensar pero me parece súper interesante esa cuestión no sé qué pensás vos Rafael si nosotros tomamos la palabra carnice bueno en la novela hay una una secuencia interesante con este juego de palabras con esta ironía siempre tan característica de los de los personajes aereanos hicimos hicimos referencia también en la conversación de hoy a un un texto muy breve muy interesante para trabajar en la escuela que se llama El intérprete que está en la mayor un libro de cuentos de Sar de 1976 que es un un relato que transcurre durante la conquista del Alto Perú bueno y en un anacronismo digamos podríamos decir el el narrador llama a carniceros a los a los a los conquistadores digamos es decir si en el contexto de esta novela la palabra carnicero uno puede verosimilizar la relación con determinado sentido social económico en ese cuentito de Sar digo cuentito por lo breve la palabra carnicero es como más anacrónica y obviamente hace hace serie con el carnicero de de nadie nada nunca lo que pasa es que claro también en la literatura argentina es una literatura que por eso dije dijimos lo dije yo pero lo escribimos juntos que la esta como obsesión por el 19 más que por la conquista es como una una especie de fijación que tienen los escritores argentinos por el siglo 19 por ahí hay otros escritores latinoamericanos que interrogan más a lo mejor la literatura brasileña la literatura cubana la literatura verona se detienen más prestan más atención a esto que parece ser inclusive algo reprimido incluso en la misma literatura argentina a lo mejor por el europeísmo de nuestros retrados de la historia de cómo la literatura se constituye como institución habría que pensarlo un poco así por eso un poco cité a viñas y en ese sentido bueno sí hay falta interrogación por el episodio de la mal llamada conquista pero nuevamente en la carencia son sumamente intensos los pocos momentos en los cuales los textos de Sarr lo interrogan después hay un cuento en unidad de lugar del 67 que se llama Paramnesia que transcurre en el fuente en el primer fuerte que se fundó en el fuente de Sancti Spirit lo que Sarr en otro ensayo relaciona biográficamente con su propia historia porque fue un fuerte que fue fundado enfrente de lo que fue su pueblo natal cerca de Rosario cerca de Cerodino bueno Ríos y Norillas sería lo que pasa es que Ríos y Norillas es como un ensayo un texto híbrido que yo no trabajé digamos sobre el que no escribí Laura creo que está en algún momento pensando en escribir sobre Ríos y Norillas pero bueno ahí también hay cosas interesantes en relación con eso porque sería como una especie de de texto que se inscribe irónicamente en la tradición del ensayo de interpretación nacional pero bueno también todo el tema de la Pampa y de la llanudia y de la la invención de ese vacío es como digo me parece que literaturas más tropicales por eso el Entenado se ve obligado a traer de Brasil ¿no? esa ese ritual lo ha sido del Entenado justamente como esa esa etnografía que no está en las otras obras o sea y ahí sí podría haber una cuestión que se relaciona con esto de la ¿no? sí 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 además en el en el digamos en el narrador que es un tránsfuga y al mismo tiempo queda suspendido entre esos dos mundos no es ni un europeo ni un colastinés sí ahí digamos y en la pesquisa también digamos hay una hay hay mucha respecto respecto del del europeo como como presunto civilizado hay mucha 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 cosa cruel directamente y y y digamos los en el Entenado de los conquistadores que son los que vienen después de Días de Solís la expedición de Gaboto que son los que rescatan al narrador digamos son presentados directamente sí directamente como ni siquiera ni siquiera como sujetos digamos como bueno ahí está nuevamente la dimensión cómica como los portadores de esa destrucción que es como la destrucción de la del cosmos de la naturaleza ni siquiera pero sí es interesante y es interesante también por ahí interrogar cierta cierta falta pero insisto por ahí habría que pensar en relación con 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 cierto europeísmo de la literatura argentina cierta falta de americanismo digo cierta falta de pregunta por 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 la historia de América y por la historia de América Latina no solo les voy a decir que tenemos un comentario en youtube se los voy a hacer los voy a hacer partícipes del comentario nos dice Víctor Lugones siento que la violencia descriptiva de la brutalidad del asesinato de los caballos está relacionada con la violencia del ser humano cuando consigue dotarse de poder a través de la vía castrense no sé si quieran por ahí hablar un poco sí por eso sí bueno por eso también la 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 posibilidad de la digamos la otra clave alegórica podría ser de la si el matadero es la nación rosista la casa es la nación la nación de los 70 digo la esto ya está muy dicho por la filosofía pero Laura lo puede decir mejor lo que insinuamos cuando hablamos del gato y de las y de Elisa y del y del vallo es decir la ya esa esa vida biológica no es vida meramente biológica sino que ya es ya es vida calificada políticamente ¿no? Pío eso es toda esa historia de la que ya sabemos ¿no? un poco me parece que en esto que recuperaba Laura sobre el vocabulario político ella lo detectó muy bien cuando hicimos el trabajo en la novela me parece que nadie lo trabajó o tal vez tal vez hago una afirmación accesible pero digo la guerra sorda digamos hay un vocabulario que parece de la filosofía política el Leviatán se dice en el Entenado eso sí lo recupera un crítico el Leviatán ese vocabulario esa interferencia del vocabulario de la filosofía política no puede ser casual aplicado a relaciones presuntamente íntimas ¿no? entonces sí efectivamente digamos la la erección ya la erección del amo del amo de casa digamos sí presuntamente íntima y animal o sea la guerra sorda está en en el encuentro de miradas entre el gato que es el protagonista humano y el caballo entonces bueno me suena de rida con la guerra al animal también ¿no? esa esa cuestión de pero acá como una una cuestión activa del caballo ¿no? como que soy mi o sea miro pero soy mirado aparece esa dimensión también que es una dimensión también política ¿no? de constituir al otro y se da ese juego por eso esa por eso nuestra relación con eso del montar del bueno el sujeto monta pero el objeto y ahí ya no se sabe muy bien quién monta quién digamos en la escena o sea es como si se restituyera algo de otro de otro orden sí eso de la guerra sorda es como está muy bueno también aparece la guerra en el otro texto ¿cómo se llama? ay me olvidé ¿en cuál? un animal en el de de Di Veneto con el animal también bueno Di Veneto es otro autor en el que la animalidad es interesante para interrogar más tematizada el título mismo lo dice pero más como del orden de la fábula o de la falsa fábula kafkiana pero también por ahí por eso la crítica le ha prestado más atención porque podríamos decir que está en el programa pero también también es es interesante y son escritores del interior eso también tampoco por eso nosotros Andrea decía estoy lejos nosotros también estamos lejos no sé lejos de dónde suponemos que de Buenos Aires ¿no? Gabriel también está lejos Borges compone digamos inventa ese criollismo digamos la imaginación criollista borgiana tiene que ver justamente con la provincia ¿no? el el personaje de Baristo Carriego este entrerriano ¿no? las cuchillas orientales el criollismo del XIX está en el interior digamos no está en Buenos Aires justamente lo surge del choque podríamos decir de de las dos miradas exóticas ¿no? pero bueno por eso es interesante también que Zaire y que Di Benedetto sean autores del interior no es casual y me parece que eso hace hace mucho a lo que a lo que proponen a lo que proponen sus textos ¿no? un imaginario por eso la ciudad la ciudad es la ciudad en Zaire es una que es como el la cima de la civilización es una ciudad que como lo muestra la la imagen de la del 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 asfalto que se hunde es una es una ciudad que se que no digamos que no está sólidamente fundada y que en cualquier momento se se hunde en la nada ¿no? no es un no es un sitio seguro la ciudad ¿no? y bueno eso si uno lo lee lo puede leer como irónicamente también voy a hacer un comentario de Di Benedetto el silenciero de Di Benedetto que trabaja el tema de la perturbación del ruido ese me parece que recién cuando decía lo del interior que a pesar de ser del interior sin embargo puede tener una visión bastante acertada de lo que es la masificación la alienación del hombre por ahí lo que si me falta por ahí la cuestión animal por ejemplo en Bestiario de Cortázar se puede trabajar y está como de una manera interesante pero a veces no sé si abordado por el autor siento como que la obra desborda al autor es como que sobrepasa al autor bueno se me vino eso a la mente por lo que comentaban hoy de que lo termina traspasando el contenido de la obra si a mal silenciero si mal no recuerdo dice esta historia puede transfundir en cualquier ciudad de América y bueno y Di Benedetto por ahí es más conocido por Sama que bueno justamente es una novela esa sí es una novela que trata de pensar más en términos de América o de Latinoamérica pero bueno Mundo Animal es el texto que nosotros trabajamos y en Sama y justamente en El Silenciero por ahí no pero hay hay muchos cuentos sobre animales y también Di Benedetto ya que estamos con con el tema del caballo tiene un relato muy muy lindo que es Abayay o Abalay que Di Benedetto escribe en la cárcel en el 78 o sea que es contemporáneo de nadie nada nunca y es un relato en el que un gaucho para espiar la culpa que le provocó matar a alguien decide no bajarse nunca de su caballo y bueno el cuento es las peripecias del gaucho Abalay para obedecer a su penitencia bueno ese hombre caballo también es interesante para Interpogardia más allá y obviamente retoma el tema gauchesco pero bueno ahí hay una una dimensión que la sensibilidad de Di Benedetto lo hace más más contemporáneo que un gaucho que no es un gaucho peadoso un gaucho culposo todo lo contrario del imaginario de lo que sería el gaucho que de huella que de huella a la víctima como se de huella una red si contra el gaucho malo en realidad uno de los gauchos sarmiento ¿no? bueno le agradecemos mucho a Laura Romero a Rafael Arce por la de verdad nutritiva absolutamente fértil intervención y participación de ustedes de verdad que arrojan un montón de motivos para pensar que creo que finalmente de eso se trata de que tengamos motivos para encontrarnos en el pensamiento para poner un poco en temblor unos lugares comunes a propósito de de la relación finalmente con la animalidad con los cuerpos con las políticas con las resistencias que creo que finalmente es el objetivo del ciclo entonces les agradecemos de verdad la participación que tuvieron hoy aprovechamos también para agradecerle muchísimo a Surama quien estuvo muy al frente de todo lo que fue el dispositivo de comunicación que logramos hoy lo mismo para todo el equipo del ILECA y bueno para quienes estuvieron participando en la charla de verdad les agradecemos mucho les invitamos a las charlas por venir que vendrán dentro del ciclo como lo mencionó Micaela al principio de esta y bueno ya que toda la información estará siempre presente en las redes sociales así que ahí pueden estar al tanto de lo que viene entonces bueno reiteramos el agradecimiento y de verdad ojalá podamos encontrarnos nuevamente para seguir pensando desde el trabajo fabuloso que vienen realizando muchísimas gracias Andrés Gabriela Micaela todos los que estuvieron escuchando y muchísimas gracias por el espacio realmente un espacio necesario y que está bueno habitarlo gracias sí también yo sobre todo valoro mucho les agradezco les reitero uno se pone redundante y como protocolar pero no hay otra palabra digamos pero valoramos sobre todo poder salir justamente del círculo vicioso de los especialistas y también era la pregunta para esta charla bueno uno por ahí está acostumbrado a la jerga y al sobreentendido y me parece que la idea de hoy era más que comunicar resultados de investigación proponer problemas digamos y preguntas y de alguna manera cuando cuando volvimos cuando hicimos la glosa del texto volvimos a abrir volvimos a abrir preguntas digamos así que les agradecemos mucho la conversación y la presencia hoy un sábado que bueno podríamos estar haciendo podríamos estar haciendo tantas otras cosas paseando y estamos acá así que realmente se valora muchísimo yo quería dejar por ahí para ir cerrando ya la charla esto tan valioso que dijo Andrea en un momento que bueno su disertación nos posibilita también acercarnos a otras lecturas que también están ahí en los textos esperando que uno las rescate para el presente y desde una perspectiva ya antiespecista o anti antropocéntrica pensando en la animalidad pensando en otras cosas que quizás el autor no trajo de alguna manera pero están todavía ahí que lo exceden y que nos interpelan en el presente y su incidencia en la educación cómo podemos nosotros nosotras como docentes dar otra perspectiva o sea no solo la clásica en literatura en filosofía extraer otras cosas así que bueno agradezco mucho ese aporte de Andrea y bueno todo lo que estuvieron comentando que fue fantástico bueno nos vemos nos vemos en la próxima entonces claro que sí